¡Viva! 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 Que fracasaría en el intento Y que olvidarte más yo puedo Sacarte de mi mente Y no tener de ti recuerdos Que no renunciaría a tus besos A tu calor en mil inviernos Pero yo apuesto a mi corazón ¡Sí! Yo apuesto a que ya no te voy a amar Apuesto a mi corazón Apuesto a que yo te voy a olvidar Apuesto a mi corazón Apuesto a que yo te voy a olvidar ¡Te olvido! ¡Besote! ¡Sí! 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 ¡Hey! ¡Mujeres al poder! ¡Con vueltas! ¡Qué bien! ¡Mi corazón! Apuesto a que yo te voy a olvidar Apuesto a mi corazón Apuesto a que yo te voy a olvidar ¡Nos vemos!